Una victoria de 5 goles por 3 le dio el título de campeonas al Colegio Técnico Profesional de General Viejo en el Fútbol Femenino Estudiantil Categoría C. Para esta final regional se hizo una triangular con el CTP de Pejiballe, Liceo Unesco y General Viejo, con un formato de un partido como local y una visita para cada equipo, con resultados de 2x2 entre Liceo Unesco contra el CTP de Pejiballe, mismo marcador entre el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe y General Viejo. Y este miércoles 21 de agosto, el último partido fue victoria de General Viejo 5x3 contra Unesco, con el que sellaron el campeonato. Es un orgullo poderlo practicar y ser el ejemplo de muchas que no confían mucho en el fútbol ganino porque hay un supermercado en Casa Rica y es un orgullo. Para nosotros el proceso que hemos llevado con las chicas, porque la mayoría son de séptimo y octavo, es un proceso que estamos tratando de llevarlo con ellas de la mejor manera, sin importar el resultado, como lo comenta usted, pero sí para nosotros es muy significativo además de hacerlo en nuestra comunidad, digamos acá en General Viejo, el colegio está aquí, los chicos del colegio vinieron a ver el partido de las chicas, entonces hace muchos años no teníamos esta anuencia, esta participación, que vinieran los estudiantes a ver a los chicos, para nosotros es súper importante seguir fomentando dentro del colegio lo que es el deporte y la actividad física. Es un torneo pequeño, pero es interesante, y aunque sea pequeño hay que siempre ser buenos con los equipos, tratar de no pelear, enseñarles disciplinas a las chiquillas, que no hay que pelear con el árbitro, ni nada por el estilo, entonces, y nos ha ido bien. Y es que las jugadoras demuestran su pasión por el fútbol, y cada una tiene una historia de cómo comenzaron en el deporte. Me metí porque mi papá es muy fiebre, en realidad, digamos, y yo siempre fui de ir a jugar con mis compañeros, de, y ahí esté, es algo como que uno siente, digamos, yo amo el fútbol desde que soy muy pequeña, entonces siempre me ha encantado. Un día me comenzó a gustar porque con un primo yo compartía mucho y comenzó a jugar, y a mí me gustó, y ya lo comenzó a ver acá, y a esos dos años me gustaba un tipo de perros. En esta categoría solo participaron tres equipos, el llamado es para que más instituciones educativas compitan en el fútbol femenino. Invito a todos los colegios a meter a las chiquitas, porque el fútbol femenino tiene que crecer más, y noté que este año la categoría sea de solo tres equipos, imagínense, de todo el cantón. Que haya proceso en mujeres, porque a veces pasa que nos metemos más con los hombres que con las mujeres, y esto debería ser parejo, igual, entonces. Esperamos que en las próximas ediciones, ojalá los demás colegios puedan participar en esta categoría, porque al final es el inicio, y estas son las chicas que nos van a quedar para los próximos años, entonces es bueno empezar a ver los procesos, y ojalá y todos podamos tener la misma oportunidad de participar y de tener más partidos. Las posiciones finales fueron CTP de General Viejo Primeras, CTP de Pejiballe Segundas, y Liceo Unesco de Terceras.